En el año 2014, Creativa participa en una licitación abierta para el manejo de lanzamiento y desarrollo del evento Cementos Argos en Honduras, compañía de capital colombiano, quinto productor más grande de América Latina. Este evento tenía por finalidad despertar el espíritu de luz verde que representa Argos, fortalecer los lazos y vínculos con sus colaboradores, sembrando el cariño por la marca y asimismo lograr afianzar el compañerismo entre las diferentes áreas que forman esta gran compañía. Mediante una propuesta innovadora, Creativa gana el proyecto. En ese momento de gran transición para la marca Argos, Creativa propone una estrategia y desarrollo logístico para el evento, una oportunidad para hacerles vivir una experiencia única que nunca olvidarían. Cumplir el objetivo de mostrar la campaña de lanzamiento a sus colaboradores, cuidar los detalles y, por supuesto, de los invitados. Realizando una convocatoria a través de invitaciones impresas, acompañadas de una activación BTL con modelos y obsequios para los colaboradores, creando expectativa de lo que pronto sucedería en el evento. Creativa se encarga del diseño, producción, coordinación e instalación del montaje del evento. Preparándolo con varios días de anticipación para recibir a más de 200 personas, seguido de un maravilloso cóctel de bienvenida, más innumerables sorpresas, batucadas urbanas, show de siluetas, islas gourmet y artistas nacionales de reconocido nombre en el país. Rompiendo esquemas, Argos logra entrar en el corazón de sus colaboradores, creando un vínculo de lealtad, admiración y compromiso en sus empleados, transportándolos en ese optimismo incansable que hace de la empresa un lugar excepcional para trabajar, donde más que compañeros de trabajo, son familia. En Creativa, nos sentimos orgullosos de traspasar fronteras y aceptar nuevos retos. Mil gracias por el evento, todo estuvo excelente, la música, las luces, el show de luces, la preparación, la comida, todo una experiencia que el oferto personal nunca esperaba vivir algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!